Continuamos, tras participar de un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, ADM, la presidenta de UT, Silvia E. Maldi, realizó declaraciones a la prensa sobre el Plan Inteligente en Hogares y la extensión de este plan para pequeñas y medianas empresas del Uruguay. Esta semana estamos lanzando el Plan Inteligente para las Pequeñas y Medianas Empresas, así como todos a nivel de los hogares podemos disponer y facilitarnos con el Plan Inteligente, las tarifas doble horario y triple horario que ha implicado descuentos del orden del 20% en lo que es la factura de energía eléctrica y al momento ya hay 250.000 clientes que a nivel hogar están aprovechando estas tarifas. Hemos extendido el Plan para las Pequeñas y Medianas Empresas, en lo que es la tarifa hora estacional, una tarifa que ya estaba vigente en UT, pero que le hemos incorporado las ventajas del Plan Inteligente en cuanto que durante todo el año, sábados, domingos y feriados, aplica el menor precio de la energía, que hay tres meses en el año, septiembre, octubre y noviembre, donde también el valor de la punta, en el horario punta, pasa al valor de lo que es el llano y donde también ahí las empresas pueden elegir cuáles son las cuatro horas en que de lunes a viernes van a tener el horario que tiene una tarifa un poquito superior, que lo pueden hacer entre las 18 y las 23 horas. Ha tenido mucho éxito a nivel de los hogares, lo que es el Plan Inteligente, por lo cual ahora estamos extendiéndolo para que esto llegue a las pequeñas y medianas empresas, aquellas que son las que generan mayor trabajo para el país, son 125.000 empresas que son clientes de UT y que pueden ingresar a partir de mañana a la página web, allí habrá un simulador y podrán ver para su caso en particular, con sus consumos específicos, si les es conveniente o no pasarse al Plan Inteligente. En general deben tener consumos del orden de unos 900 kilovatios hora al mes y hay algunas condiciones en cuanto a la potencia que allí tienen, porque es para empresas que tengan menos de 40 kilovatios de potencia y entonces todas las condiciones están allí establecidas en la web, pero creemos que así como tuvo tanto éxito el Plan Inteligente a nivel de hogares, lo tendrá el Plan Inteligente a nivel de las pequeñas y medianas empresas. Emanli, aprovecho para consultarle, a raíz de esta situación que se está dando, sobre todo con calefones, las denuncias que han surgido, ¿qué dice UTE? Es decir, ¿qué se está relevando de esta situación? ¿Y si se está pensando en algún plan para justamente dar respuesta a esto que está sucediendo? Bueno, en este caso el tema de los calefones no es de una responsabilidad directa de UTE, quienes establecen las normas y las regulaciones respecto a ese tema, es la UCEA, básicamente hay normas del LATU también, y bueno, y en definitiva la situación hídrica que todos sabemos, o sea, no es de competencia directa de UTE el tema de los calefones. ¿Pero se está registrando un aumento de denuncias? ¿Hay algo vinculado a...? No, es que las denuncias no deben hacerse a UTE, en realidad básicamente esas denuncias deben estar llegando seguramente a la UCEA, que es el organismo regulador de los servicios de electricidad y agua en este caso. ¡Muy bien! Gracias.